¡Ey! ¿Qué onda? El día de hoy no es broma cuando les digo que voy a ganar sin moverme. O sea, literalmente voy a caer, voy a tocar el suelo y a partir de ahí no me muevo, no toco el teclado, no se puede. ¡Está prohibido, güey! Y voy a intentar conseguir una victoria de esa manera, créanme que va a estar muy interesante. ¿Imposible? No lo creo ya que cuento con la ayuda de espectacular Romax y Slams. Tres jugadores buenardos que el día de hoy me van a cargar. Así que vamos a darle. Si quieres ganar todas tus partidas de Fortnite, utiliza el código ROTRALCHET cambiándole por un 3 y se hará una realidad. 100% real, no fake. Y ahora sí que sí que comience el video. ¿Qué onda, mamis? ¿Cómo estamos? Aquí el Slams, el Romax y el espectacular me van a dar la carriada de mi vida, güey. ¡Qué tranza! Voy a tirar 20 kills, güey, y voy a revivir al Saúl 4 veces. Por lo mientras, güey, me voy a caer en el aire. No me puedo mover una vez tocando el suelo, así que necesito que se la rifen. Pero cabrón, güey, o sea, duro. No te mames y al menos caer en un arbusto, güey, o en un árbol. Lo voy a sacar ahí a media montaña. Eso estaba divertido, güey, pero no. Pero para ti rifar no es morir menos de 4 veces, güey. No, 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 no. Eso no es rifar, bro. No. Ah, sí, cierto, se me olvidó una regla, güey. El que muera se tiene que realizar la partida. No puede morir. A la presia. Híjole, yo creo que ya no te quiero ayudar con este video, güey. No, pero, güey, el que haga más kills, pues, chace si le doy algo de la tienda, güey. Vámonos, ya lo hubieras dicho antes, bro. ¿Qué? ¿Empiezo con una kill? ¿Empiezo con una kill? ¿Mortoto? ¿Slums ese dos kills, güey? No, no, no. Yo estaba aquí platicando, bro. Yo necesito que sea la primera zona para saber dónde voy a quedar. Por lo mientras estoy en el aire, güey, y aquí me voy a quedar. ¿Morto otro? Ya se la está robando este, güey. Tres kilenclas de chile. Me roban todo, me roban todo. Aquí chileando. ¿Los ayudas a matar a unos lobos, cabrón, al menos, güey? Si querés te ayúdalos, bro. Oigan, son un equipo, güey. O sea, son un equipo. Échenle ganas. No, pues nadie va a matar ningún lobo ya, güey. ¿No quieren el medallón? No, pues yo no voy a ser el esclavo de nadie, güey. Yo tampoco, güey. ¿A quién me voy a quedar? Güey, es mi video. Van a hacer lo que yo les diga. Pónganse a chambear, güey. Ven, lobito. Ven, lobito. Ven, lobito. Mejor un duelo de baile aquí, güey. Pégales, pégales, lobito. Pégales, lobito. Ya voy a tocar el suelo, güey. Ya voy a tocar el suelo. Ya voy a tocar el suelo, güey. Las probabilidades de que me vea alguien son mínimas. Estoy adentro de un árbol sentado. Vamos. No me llevé nada, güey. No voy a salir, güey. No voy a salir, güey. Qué divertida partida de Fortnite, güey. Estoy emocionado. Aquí no tengo que hacer nada, güey. Hay un squad enfrente de mí, literalmente. Y hay un pendejo que viene, güey. Es imposible que me vea al menos qué tal el árbol. Y ahí todo sería la mierda. Eh, están aquí, están aquí. Están aquí. Se los estoy marcando. Justamente están por aquí, güey. En esta calle. Los rulean. Hay otro por acá. Hay un chingo de gente, güey. ¿Dónde caíste, carnal? No estoy aquí, chilen, baby. En el centro del mapa, por ejemplo. No, Slams tiene poca vida. No pienso ver. Ok. Ok, sí, Slams. Muerto, 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 muerto. Güey, les llega otro squad. Lo estoy presenciando todo en HD. Hay un pendejo arriba de un árbol quedando desdaipasos. Uy, yo casi muero, bro. No, no, no. Si mueres, Slams. Y espectacular. Me rasuro un huevo izquierdo. ¿Uno? O sea, ¿tienes dos huevos izquierdos? Tengo dos. Oh. Bro, eso, bro. ¿Cómo vas, Slams? ¿Cuánto uno? Ok. Nice. No, no me lo puedo creer. Ey, Roma, saldame, bro. No, me va a rematar, bro. Me va a rematar. Se empieza a complicar, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. Saldame. Nice. Vamos, equipo. ¿Te acuerdas cuando el Saúl no me quiso dar el medallón, hijo de...? Reviveme, güey. Reviveme. ¿Tomas un equipo o no, güey? Esta vez, tienes toda la razón. Voy a revivirte, güey. Acabo de romper mi racha de Mewing para avisarles que quedan 50 personas vivas, güey. Van muy bien. ¿Puedes revivir conmigo, güey? Me encanta revivirte. No mames. Ey, alguien venga. Me disparan unos bots, güey. No, 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 no. No, 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 no mames. ¿Qué? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Son bots. ¿Qué the fuck? Son bots. Voy a toda popa. Voy a toda popa, mi bro. Yo necesito que alguien venga al árbol a revivirme, güey. Yo no me he movido. Pero, güey, hay que dejar al árbol. O sea, hay que subir. ¿Qué pedo, güey? ¿Nos bots me vinieron a matar? Ey, ya, Slam. ¿Te estás haciendo gracioso, güey? La neta, no es gracioso, güey. No está gracioso. Ey, qué buena onda esto de... ¿Qué pasa que... Uy, güey. Me escuchó muy serio. Hasta yo me preocupé, güey. Uy. ¡Ya, güey! ¿Pero qué pasa si rompo el árbol? ¡No, no, no, pendejo! ¡No, güey! A mí me interesa. Oye, técnicamente no te estás moviendo tú, tipo. ¿Te está moviendo la gravedad? ¡No, pendejo! ¡No iba a revivir! Ok, yo no me muevo. Ahora va a ser más fácil que me vean, güey. Pero, pues, está bien. Tengo una estrategia, ya tengo una estrategia. Mira, finges que hubo una pelea, güey. Y la haces así. Ok. ¿Curarme sería moverme, güey? Sí, ¿verdad? Sí, sería moverme. Ahí quédate, güey. Ahí quédate. Ok. ¿Quién me quedo? Ya me quedo. Ay, me dio mucho. Estoy bloqueado, güey. ¿Quieres que te dé un poco de vista, güey? ¿Te hago ventanas? Solo una ventana, ¿no? Sí, por ahí. Te voy a hacer una por aquí, güey. Ándale, bien. Por acá, nada más para que puedas ver un poquito. Ok, a huevo. Dale, échale ganas. Queda 44. Y esto se puede poner complicado si la zona llega a no quedar conmigo. Necesito que le echen ganas, güey. 25 segundos para que llegue la zona. Estoy flexiando en mi cámara. Nadie me va a dar. Bueno. Oh, Dios. Güey, es que yo no soy el mismo. Es que me quedaron la medalla. A poco así. Yo no voy a hacer el mismo si la zona no se queda conmigo, güey. Por favor. Por favor. Te movemos. Te movemos. Tranquilo, güey. 30 en la partida, güey. 20 killen, class. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿No traes camineta, güey? ¿Tranita una troca o algo, pa? Timón, aquí la traigo, güey. Ven, ven, ven. No es por asustarlos, pero acabo de ver un güey que se acaba de matar a 5 seguidos, ¿eh? Ay, qué güey. 30 en la partida, güey. 20 kills, güey. ¿Qué fui yo? ¿No era chota? ¿Qué mierda de, güey, hermano? No mames, yo no supero que el slam se caiga. Qué verga esa killfeed. Eso no es normal, hermano. Se echó una nuclear, güey. Echó una lucro. Ahí voy por mis 20 bomb. 40 bomb. 22 en la partida, 25 killen, class, de equipo y 20 slams. Hay gente arriba de esa montaña, güey. Venga, venga. Se dividen los equipos. Romax con espectacular y el slam. Pues es un poco más solitario, güey. Ahí te voy, mi saúl. Ven, Ron. Te necesito, güey. Le doy mil dólares al que haga más chiches, güey. Ah, espérate, güey. De todo físicamente imposible, eh, maldito perminazo. El espectáculo, si se mata a todos, podría hacerlo, güey. ¿Te ayudas a vos y me das la mitad, güey? ¿Estás hasta arriba este bro gripando de co... No, voy para allá, güey. Muertos. Tú puedes. Venga, Romax. Una kill, güey. La gente pide una kill, güey. Ya no pedimos dos, güey. ¡Ojo! ¡Ey! Escucho gente que viene hacia mí. ¿En carro, no? ¿En carro? Sí. Hay un carro en el lago dando vueltas, güey. ¡Se acaba de bajar! ¡Vengan a ayudar, güey! No te preocupes, bro. Ya voy, güey. Mira, ¿cuándo te hemos fallado, güey? Pues cuando dejaron que unos bots me mataran y me cayera de mi árbol, güey. No, güey. Eso es verdad. No te caíste de tu árbol, ¿ok? Te te tiré. Pero fallamos un poquito, güey. Pero un poquito nomás. Como que no veo a nadie, eh. Estaban por allá, amigos. Como que me cae otro día. No, no, no. Te bajaron, se fueron a la izquierda. Pues no están, bro. Estaban por ahí. En el aire, en el aire. Ahí está para allá. Sí, bro. Creo que perfectamente podemos ganar esta, güey. Está sobrado. World Record Guinness, güey. ¿Cuántas personas han ganado una partida así, güey? ¡Ah! Sigo en zona. Sigo en zona. No, no, no. Mira, si el desnado me fuera envidioso, güey. Y estuviera yendo por otras personas. ¡Ah! Acabo de aparecer la isla arriba de mí, güey. Ahora sí. Va a venir alguien. ¡Uno muerto! Es lo más probable que alguien venga conmigo. Buena es la... Buena roba. Venga. ¡Uy! Venga, venga. ¡10 en la partida! Hay que hacer esto más, cabrón. Alguien venga a romper las estructuras. Rompa estas estructuras para que me dejen al descubierto y sienta la verdadera presión, güey. A ver, güey. Yo vengo aquí a... Gracias. ...hacerte caso. Te amo, güey. Hay un chingo de gritos alrededor mío. Hay gente volando, güey. Venga, Romax. Venga. Estoy aquí. Estoy ocupado, güey. Apúrenle, güey. Por favor, ya me dio miedo estar aquí al descubierto. La neta. Ya me dio un chingo de miedo. Tranquilo, güey. Cuándote fallado, güey. ¡Buena! ¡Buena, perro! ¡Buena! Quedan tres, güey. ¿Dónde están los que quedan? No sé. Pero, a ver, pónganse aquí conmigo. También sientense a platicar un rato, ¿no? Ven, ven. Venga, venga, ven. A ver, los cuatro aquí, güey. Los cuatro aquí. Los cuatro sin movernos ya, güey. Sí, 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 sí. ¿Sin movernos? A ver. Hombre, este güey está loco. Solo si disparan, pues ya me cubren. No, sin movernos, güey. Y aquí todos hacemos el reto. Tú dale, tú dale. Yo estoy tratado de que venga para acá. Los voy a jalar para acá. Tú tranquilo. No, güey. Si no ya... Te daba fiestas. Llegué. ¿Te vas a sentar? ¿Me lo puedo poner sin moverme? Lo dudo mucho, güey. ¡No! La zona, güey. Vayan a matar. No, que nos quedamos aquí, güey. ¡No, vayan a matar, güey! No, ya no, güey. Tengo 30 de vida. Quedan 49 segundos. No queden en zona. Güey, ¿te puedes poner medkit? No creo que sea completamente ilegal. Únicamente es moverse eso, güey. A ver, quedan tres, güey. Vayan a matarlos. Está bien. Formación delta. ¿Cuál es la formación delta, bro? Donde yo me hago este, güey, gano. ¿Qué quiero? Estos no serán... Estos no serán... Con el Romax. ¿Ok? Romax se mató a uno. 17 segundos para que avance la zona, güey. Buena, Romax. Cuarto otro. ¡Buena, buena, buena! Buena, Romax. Let's go. Soy buenísimo, güey. Vale, cariados, güey. ¡A huevo! ¿Cuántas kills se hicieron? ¿Qué pedo, güey? ¿Cuántas kills te hiciste? ¿15? ¿A poco así? Que se me huea. ¡27 kills, güey! No mames, GG, güey. Me suena ser mucho más difícil, güey.